Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos, ya vieron, en San Marcos Sierras, lugar único. Muy contentos de haber llegado hasta acá. Hola, ¿qué tal? ¿Sos un perro de San Marcos, no? No solo que estamos en San Marcos, sino que además colchoneta, aislante, conservadora y lo más importante que de paso nos fijamos que lo hayamos traído. Nos quedamos a pasar la noche, gente. San Marcos Sierras es una localidad muy conocida, Córdoba muy conocida en Argentina y en el mundo también, porque es como nuestro segundo bolsón que está en la Patagonia, un lugar lleno de artistas en San Marcos, una tienda de ropa, una feria americana. ¿Qué tal? Super. San Marcos Sierras, a unos 140 kilómetros de la capital de Córdoba, al norte. Clima un poco más semidesértico, la zona también ya tiene muchos cactus, muchos árboles que no vemos más al sur. En invierno. En invierno. Todo eso va a quedar. Ella me aclaró. Como es San Marcos Sierras, en invierno, claro, porque en verano ya hemos venido. Bueno, estamos en el centro de San Marcos, a una cuadra de la plaza. Mucha gente hoy. Mucha gente en lo que tenemos vacaciones de, creo que de la gente de Buenos Aires y también en Córdoba. Queda un fin de semana libre. Este acá arriba es el hostel Hacaranda. Hacaranda, está escrito. Uno de los hostels más famosos de acá de San Marcos. Vino una vez. Muy bueno, muy barato, para tener en cuenta. Esquinita muy famosa. El almacén natural y orgánico. Como pueden ver, acá está muy presente el respeto por los pueblos originarios, el respeto por todas las formas de todas las manifestaciones de la cultura. Plaza Cacique Tulián. Una plaza que siempre está verde. No importa si venís en invierno como ahora, me estoy dando cuenta. O en verano, que en verano directamente es selvática. Y al frente, no sé si se va a ver, tenemos el Cerro de la Cruz, que es el cerro más famoso de acá de San Marcos. Vamos, echemos una mirada y después cruzamos por aquel puente. Miel siempre presente acá en San Marcos. Vamos a cruzar. El puentecito más famoso de San Marcos. ¿Qué tal? Me encanta. Bueno, miren la vista desde acá arriba. Díganme si no es el paraíso. Miren qué belleza. Mucha gente, la verdad. Mucha, mucha gente. Y hace calor. Debe hacer 24 grados Estaba bien pronosticado. Para mí hace 26. Está para mojar los pies en el río. Está sacando material para viajar, ¿se vea? Sí. Bien, bien. Hay que insistirle para que mueva la página, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Miren lo que les comentaba del monte nativo acá. Tenemos todos estos chañares, que son de clima mucho más cálido. Aguaribáis, algunos cactus y algunos otros árboles que no me sé los nombres. Bueno, acá tenemos un jacarandá, que hay muchos. Los jacarandás son los árboles que dan unas flores violetas hermosas. Esto de nombrar algunos árboles y hacer hincapié en eso puede parecer aburrido, pero acá en Córdoba tenemos mucha variedad de climas, de flora y de fauna. Y donde termina el Valle de Punilla y empieza el departamento Cruz del Eje, es notorio cómo cambia absolutamente el clima, como ya les dije, la fauna y la flora. Miren esta casita. Pasa una sequía por acá. Flores preciosas. Bueno, y esto que se ve mucho acá, a partir de este norte, casita bien antigua, ¿eh? Bueno, vamos, que acá salimos a la plaza de San Marcos. Miren este mural, lo que les decía. San Marcos tiene mucha movida artística. En la parada del colectivo. Bueno, San Marcos lo que tiene es que se mezcla todo. Turismo convencional, turismo que viene a andar en cuatriciclos, en 4x4. Hay rock and roll, hay cuarteto, hay juventud, hay gente grande, hay personajes, hay de todo. Como este tango que van a bailar ellos. San Marcos. San Marcos. San Marcos. San Marcos. Nos sentamos un ratito a hacer fiaca en la plaza de San Marcos viendo a la pareja que baila tango y rodeados de gente que está en la suya miren qué hermoso mural y muchas motos hasta la gillerita acá tiene su espacio frente a las BMW y a las creo que esta es una una harley una kawasaki bueno no tenemos nada para darte salvo cariño no sé si es eso lo que estás buscando delicioso otro dato es que en la época colonial esta plaza era un cementerio un cementerio de nativos de gente que vivía acá antes de que llegaran los españoles acá al frente tenemos esta iglesia que es muy famosa y desde el año 1734 a principios de 1800 el marqués de sobremonte le devuelve a la comunidad estas tierras declarándolas de alguna manera bueno de su pertenencia digamos de de los originarios de los pueblos que estaban acá y y es allí que se funda la plaza casi que tulian que es la plaza hermosa verde que tenemos acá atrás todavía queda en San Marcos descendencia de aquel tulian todavía viven los tulian acá en San Marcos y acá estamos adentro de la iglesia miren este confesionario bien de la época bueno como pueden ver un lugar con muchísima historia muchísima historia en San Marcos nos estamos yendo a mostrarles un caminito que es una acequia de la quebrada va costeando todo el camino estoy tomando agua que se ha metido también está todo mojado hasta la mitad y este que viene acá hola haciendo su caminata todo a nuestro costado no lo mostré porque no se veía pero está el camping municipal que llega hasta este punto miren que bueno está bueno acá arranca el camino para allá esta acequia va para el centro de San Marcos para esas casas que vimos pasa todo a través del centro se desvía también allá y se suele usar para riego y acá empieza este sendero paradisíaco que es una media hora de caminata alucinante y qué fabuloso como como está todo verde aunque sea invierno allá está el río cuando el caudal es mucho y no necesitan tanta agua como ahora en invierno en el pueblo se abren estas compuertas acá para que el agua vuelva al río vamos a dejar pasar a este papá en la montaña lo que es hola qué tal acá se hace un poquito más angosta la acequia miren esas esas pencas esos cactus a ver si si me hago un saltito esto no hay en ya canto eh y acá tampoco hay zarzamoras por suerte hay un aborigen vamos May hay un aborigen ah un mortero un mortero aborigen ahí se usaba para para moler los los granos miren el color de estas hojas esto es lo que se ve desde lejos tan tan rojo no del sol acá entonces bueno no sé si el color se capta pero todo este bosque acá delante nuestro en las sierras es de color rojo bueno acá para cruzar hay que cruzar descalzo porque no hay ni puede ni puente ni piedritas no está tan fría eh no está tan fría no está tan fría o no la verdad pleno julio gente estamos en la playa en san marcos nos faltó el mate recién estábamos pensando nos olvidamos el mate pero ahí está la filosofía zen el cerebro tiene que estar predispuesto preparado para pasarlo bien aún sin mate como siempre les digo yo seguro acá no sé si van a aguantar sin mate vamos a ver un ratito vamos volviendo al auto a cargar el mate y a buscar un lugar para para hacer la carpa bueno tengo que decir que nunca en mi vida había visto a san marcos sierra tan lleno así para que se mezclen todos los corazones allá en el universo en este universo que está ahí la capa de ozono córranla como le va a poner la cara por la cara vamos a comprar los churros la compañera dale ¿cuánto le vamos a mandar a la compañera? ¿cuatro? los que ella tiene los que ella tiene un papelito con la bolsa no, 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 no yo soy muy vendador hasta ocho lo que ella quiere y me encanta vender así que dijimos cuatro serían doscientos pesos acá tengo una servilletita bueno acá estamos el camino que va desde San Marcos hasta el río Quilpo son algo así como seis kilómetros por este ripio que lo arreglan permanentemente pero que aún así no es muy suave transitar hay que ir con paciencia bueno dejamos acá la máquina para que pobre se enfríe un poco y miren a dónde antes que se nos vaya la luz a dónde vamos a pasar la noche hoy sobre el río Quilpo qué paraíso acá abajo de este quincho el río está allá mañana a la mañana lo van a ver mucho mejor cuando salga el sol el sol sale atrás nuestro pero abajo de este alerito con el inmenso río Quilpo al frente vamos a pasar hoy la noche así que ya nos vamos a armar la carpa dejamos todo listo y nos vamos si nos da el tiempo a la parte más alta para mostrarles cómo se pone el sol qué fascinante acá en San Marcos eso estamos yendo a cazar ese último poquito de sol desde la parte más alta a ver si se los podemos mostrar acá estamos llevando a Nico Nico del Quilpo que nos recibió recién en camping saludo desde los montes desde los montes saludo de los montes Nico un éxito y nos vemos nos vemos la próxima nos vemos mañana capaz en el Quilpo en el río nos vemos chau Nico bueno no logramos llegar al tiempo que queríamos pero aquel brillito que está allá es el dique de cruz del eje y acá estamos nosotros en una de las partes más altas de San Marcos toda la gente todos venimos acá arriba claramente dice que no estaba en el centro pero ya van bueno de 10 justo nos encontramos un celular cuando estábamos yendo al camping y entre otras cosas queríamos venir acá a la parte alta porque hay señal y la acaban de llamar a Maggie y nos vamos a encontrar con con el dueño del teléfono para devolvérselo bueno ahí le devolvimos el celular a a Fernando y su mujer ya se fueron contentos no lo filmamos porque nos dio un poco de de vergüenza ahí en la situación de de estar devolviendo un teléfono y sacar la cámara para filmar este no daba pero se quedaron muy contentos y nosotros también porque siempre devolver algo que uno encuentra es gratificante genera algo lindo así que nos vamos a terminar de armar la carpa que al final no la armamos a 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 miren cuando les digo que ya el paisaje cambia la flora cambia está lleno de estos cactus bueno antes de irnos les queríamos contar que este río el río Quilpo nace pocos kilómetros más arriba en la unión del río Pintos y el río San Gregorio dos ríos que en nuestro vídeo de Characato cruzamos dos ríos hermosos en especial el río Pintos que es un río muy famoso aquí en Córdoba incluso hay un desafío del río Pintos que es un desafío de ciclismo de mountain bike son varios kilómetros muy difícil un río que tiene tortugas acuáticas es difícil ahora ver alguna pero hay en el verano hemos visto tortugas grandes el tamaño de una pelota de fútbol el caparazón para que se dé una idea muy grande bueno nos vamos yendo pocas ganas la verdad es que desarmamos la carpa y pensábamos que estaba para quedarse diez días más acá mínimo diez días más o tres días por lo menos así que bueno esperemos si llegaron hasta acá que hayan disfrutado el vídeo tanto como nosotros el viaje no olviden suscribirse si nos están viendo por primera vez a los que ya nos ven les mandamos un abrazo grande y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós gente chau 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 chau